Por unanimidad se ha aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha la Ley de Despoblación. Un texto impulsado por el Gobierno regional con amplio consenso social y que ha defendido en las Cortes la diputada regional socialista por nuestra provincia, María Jesús Merino. Por primera vez en nuestro país, una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, pone sobre la mesa planteamientos realistas, medidas concretas, políticas sociales, económicas y fiscales para frenar la despoblación. Y lo hace desde la participación y el consenso, habiendo escuchado a todos los sectores afectados, a todos los colectivos que han querido formar parte de esos dos procesos de participación ciudadana que se han llevado a cabo. El proyecto de ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, como su propio nombre indica, es un texto que ha tenido en cuenta todas las circunstancias necesarias para desarrollar la vida de las personas en nuestros pueblos. Se trata de un texto pionero. Es la primera ley de estas características que se aprobará en nuestro país, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de esta región con la realidad de su tejido rural, con la realidad del día a día de nuestros pueblos y de las gentes que los habitan. Y lo que es aún más importante, el compromiso por conseguir frenar el éxodo rural que sufrimos en nuestra región. Una ley sin duda pionera que va a dar de qué hablar y sobre la que hoy hablaba el propio presidente de las Cortes. Pablo Bellido ha querido poner en valor lo refrendado en el Parlamento Autonómico. La ley de despoblación que ayer aprobamos por unanimidad y que nace de la mano del Gobierno, tiene como objetivo defender las infraestructuras, los servicios públicos en condiciones de igualdad en nuestros pueblos. También, evidentemente, incentivar la economía, alentar el emprendimiento, dar desarrollo sostenible al mundo rural. Y, por supuesto, también es la primera ley y lo destacaban ayer muchos medios de comunicación, entre otros el propio país. La primera vez que una ley de despoblación tiene medidas fiscales para incentivar, para fomentar, para facilitar que la gente que vive en los pueblos tenga ventajas concretas. Por su parte, el presidente de Castilla, La Mancha, Emiliano García Page, satisfecho con lo ocurrido ayer, recuerda que esta ley pone a nuestra región como referencia de otras comunidades autónomas que también quieren aplicarla. Una ley que es pionera en la lucha contra el despoblamiento, quiero decir que esta va a ser la ley referencia para el Estado y para todas las demás comunidades autónomas. De hecho, nos la han pedido prácticamente todos los que se sienten de una manera u otra afectadas. Y coincide, como ha dicho el presidente de las Cortes, esta iniciativa que va a significar ayudas fiscales, estímulos económicos, más ayudas, más fondos, más seguridad en las infraestructuras, coincide con algo que no nos hacía falta que lo dijera una ley porque ya va en nuestro ADN, que es invertir con un criterio de igualdad. Además, en el marco de seguir trabajando para luchar contra la despoblación, García Page ha querido volver a poner encima de la mesa lo que supondrá la cumbre la semana que viene. Esta ley no nos resulta un cambio, sino un acelerador a una estrategia que es de vertebración, de cohesión regional en una región que es probablemente junto con Aragón y con Castilla y León que nos vamos a ver el próximo jueves en una cumbre que, por cierto, en esa cumbre, tanto Aragón como Castilla y León como Castilla-La Mancha, vamos a formalizar la petición de que las zonas colindantes a las que ha declarado la Unión Europea, es decir, una parte muy importante de toda la provincia de Guadalajara, se pueda ver también beneficiada de fondos, de ayudas y de estímulos por justicia, por coherencia y porque, evidentemente, tener que explicarles en la Unión Europea lo que es una provincia, cuando casi nadie realmente aquí, si se le pregunta, casi ya no aparecen ni los libros de texto. Nosotros sí queremos plantear que tiene que haber coherencia en las decisiones y tiene que haber una estrategia positiva que no es un milagro, que no va a dar resultados de mañana de un día para otro, que va a requerir de constancia y de fondo realmente.